ìuuy, que diabla mi amiga λη, que diabla mi amiga la menor, la menor, la menor, la menor, la menor la diabla menor, la menor La menor, la menor, la menor, la diabla Diá, 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 te quise Diá, 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 te quise Ey vecina Va con unos seres montados Ay Lulú, cuando mami se entere, ay Dios, no me va a matar Cógelo con calma, respira, que eso le puede afectar al bebé Respira, vamos Cógelo con calma Y oye, tu mamá no es así, tú sabes que tu mamá es, ya tú sabes, muy suave, muy sumisa Dios mío, pero me van a tumbar la puerta, ¿y quién es? Ah, hola doña Quítese ¿Qué no? Ah, pues tú no la conoces bien Ay Dios mío, cuando mami se entere, ¿quién es el culpable de esta desgracia? Ay menor, pero tú como que no conoces a tu mamá, tu mamá no es así, tu mamá es un pan dulce, esa mujer un alma de Dios ¿Dónde está el desgraciado de su hijo? ¿Dónde está ese fatalito? Tan dulce mi amor, pero cuando no pase esta situación, cuando pase esta situación así, ella es un casabe Ay Dios mío, Dios, cuando ella se entere que yo esté embarazada, mi amor, usted le va a saber los siete demonios que tenían al auto Tan loca, ¿cómo tú crees que ella va a ponerse de que en esos shows? Ella lo va a coger con calma cuando tú le digas, tú verás ¿Pero qué pasa? Oh, mi señora, hola Señora, tu mamá desgraciado ¿Qué pasa? Oye, dime lo que te voy a decir ¿Desgraciado? ¿Qué fue lo que yo te dije cuando te metiste con mi hija? Que ella te me presentó ¿Usted no me deja respirar para decirle? ¿Pero qué fue suerte lo que lo va a matar? Mira, desgraciado, te voy a aclarar la memoria Moria, óyeme, escucha esto, escucha usted también Te dije, quiero que estés con mi hija, estoy de acuerdo Pero cuidado si me sale con un domingo siete ¿Domingo siete? No se haga la estúpida, no se haga Usted muy bien sabe que un domingo siete es un muchacho La menor, la menor está embarazada Ay Dios mío Sí, ten Ten embarazada Y de ti La menor está embarazada de mí Y tu tía le agradece su desgraciado Me lo va a matar, suéltelo 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 Suélteme, suélteme Suéltelo, me lo va a matar muchacho Suéltelo, vayas ahí Oye lo que tú vas a hacer ahora, mimito Va ahí conmigo, camina Sí Tú y yo vamos ahora a mimito a aclarar esto Con ella enfrente, camina Él no va a salir de aquí Quítese del frente, le conviene ¡Quítese! Ok, espérense ¿Dónde está la llave? Yo voy a ir para allá Oh Camina Ay mija, Dios mío Pero que tú eres ilusa Ella me dijo que se soñó con este momento Que yo estaba preña y todo Ya tú sabes Yo estoy mala Ay menor, yo la conozco a ella Seguramente más que tú Ella está seguramente Ahora mimito tranquilita No está haciendo nada Vamos a decirle Loca, mira Ay no, yo estoy nerviosa, loca Tú nunca me habías visto nerviosa A mí, yo nerviosa A la menor, la diabla Ay Dios mío Yo estoy mala, loca Ay Dios santo Mira, yo tengo el hoyo del cul Así, rebotado ¿Qué es lo peor que podría pasar? No diga esa palabra Ven, ven coño Ven Cálmese su mandarina ¿Usted cree que es usted La que se va ahora mimito A chupar esa mandarina? ¿Soy yo? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Corre Pero señora Escúcheme Porque yo no sabía Pero estoy feliz Hola ¿Qué está pasando aquí? Ah Llegó la Virgen María Perdón ¿Y qué ustedes hacen aquí? ¿Qué pasa? ¿Tú quieres saber ¿Qué está pasando? Claro Yo te lo voy a explicar Claro Ya ellos lo saben Pero te lo voy a explicar a ti Amor Si no te has enterado Mi hija Mi hija querida Que yo tanto amo Tú te embarazada ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo tú te enteraste? A mí nadie me tiene que decir Porque con la boca de Lulu Eso se escucha Mira Hasta el infinito Y más allá Esa boca Es y eso tuya Ay perdón Es que Tengo la voz muy aguda A mí yo te lo iba a contar Me lo iba a explicar Cuando estuviera pariendo En el hospital Ay Dios mío No le de Delante de mí no Pero oye lo que te voy a decir De gracia Este que está aquí Este infeliz Él se va a ser responsable De esto Tú te embarazas de mí ¿Verdad? Perdón 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 ¿Qué? Mi Virgen Santísima Dios mío ¿Qué problema es este ahora? Ay ¡Mami!